Ya le damos la bienvenida a nuestra próxima invitada, Luján Brito. Ella es coordinadora de espacios culturales. ¿Cómo estás, Luján? Bienvenida, informadísimas. Hola, Cecilia, ¿cómo estás? Muy bien, Luján. Bueno, para hablar sobre todo lo que han venido trabajando a lo largo de esta cuarentena, desde, bueno, contención, propuestas y ahora lo que se viene, ¿no?, en una próxima apertura, si Dios quiere, en estas vacaciones de verano, tal cual se ha dispuesto desde Nación. Sí, así es. La verdad es que tenemos mucho trabajo con una agenda totalmente diferente a la de otros años, años anteriores. Pero bueno, sí, venimos trabajando con varias propuestas. Bueno, algunas propuestas ya han finalizado convocatorias, hemos dado lugar a la creación de fondos. Uno es el Fondo Impulso Cultural, que va a estar siendo anunciado a los ganadores en estos días. Contanos un poquito, porque hay gente que por ahí no se enteró de qué se trataba. Contanos brevemente de qué se trató ese programa. Bien, el Fondo Impulso Cultural es una convocatoria que realizamos desde la Subsecretaría de Cultura y Educación, conjuntamente con el Área de Cultura de la Universidad Nacional del Centro, de 500.000 pesos, que alcanzaba a espacios culturales y a proyectos independientes en todas sus disciplinas. Bueno, la semana anterior concluyó el cierre, digamos, de la inscripción. Se inscribieron 113 proyectos independientes y 17 espacios culturales. Así que, bueno, se conformó el jurado y en los próximos días vamos a estar anunciando. Cada proyecto ganador tenía un mínimo, digamos, de solicitud de fondo de 5.000 pesos y un máximo de 15.000 pesos. Esto es en esta primera instancia. El municipio ya está pensando en la elaboración de esta primera instancia, que va a ser un poco diferente, digamos, al abrirse otros canales y otras alternativas, como por ejemplo el Fondo Multiplicar, que es otro fondo que está sacando el municipio conjuntamente con el CMTI, dirigido a teatristas independientes. Es un fondo de 300.000 pesos. Este se cierra el día 27 de noviembre. No se inscribieron, digamos, todos los teatristas independientes están invitados. Son proyectos grupales y se van a seleccionar 10 proyectos por 30.000 pesos cada uno. Bien. Así que, bueno, esto es en lo inmediato. Claro. En los próximos días. Por ahí alguien nos está escuchando y está interesado. ¿Alguna página, algún Face, donde puedan recabar más información, Luján? Pueden ingresar a la página del municipio de Tandil, al link de Cultura. Allí está, dice inscripción, cliquean y ahí inmediatamente lo lleva el formulario. El formulario con las bases y con el proyecto, todo lo que requieran. También, digamos, en la página del CMTI de Facebook, en la página de Facebook de la Subsecretaría de Cultura y Educación. Y si no, por supuesto, pueden establecer el contacto. El CMTI en esto está haciendo un gran trabajo, digamos, a través de la persona de Facundo y Paola, Ana Vera Ticau. Ellos están poniéndose a disposición de todos los teatristas independientes para adecuar cualquier tipo de duda con respecto a la presentación del proyecto. Pero, bueno, es un proyecto que va dirigido a un sector que, digamos, ha sido de los más golpeados durante este año. Y la idea es seguir trabajando mancomunadamente con esta serie de proyectos, fondeos, becas. Así que, bueno, en este proceso estamos. Luján, ¿en estos proyectos solo se le da el dinero o es para después poder realizar, no sé, alguna filmación, para salir, para presentarse? ¿Cuáles son los requisitos, digamos? Bien. En el caso de... En las dos líneas de proyectos, los proyectos son a realizarse. Lo que presentan es, digamos, el avance de proyectos y en 90 días tienen que dar, digamos, cómo fue avanzando. En algunos casos eran proyectos que ya estaban empezando a funcionar. En el caso de los proyectos multiplicados, una de las condiciones es que sea sustentable, que sea un proyecto de inicio y que pueda dar viabilidad, digamos, en un futuro que sea sustentable, digamos, que se siga sumando actores, que sigan, digamos, de acuerdo, obviamente, al proyecto, pero que se sigan sumando, que sea sustentable, que el proyecto, una vez que se inicie, pueda continuar. Bien. En ningún caso se le está pidiendo inmediatamente, porque la verdad es que no hay certeza absoluta sobre, digamos, los límites de poder de los trabajadores y las trabajadoras, pero lo que sí se está tomando es la presentación del proyecto con todo, digamos, lo que eso implica, ¿no? Desde la presentación colectiva, qué rol pueda cada uno, el tiempo de trabajo que va a tener y el desarrollo. Se viene una temporada de verano, primero de diciembre, si es que todas las condiciones sanitarias así lo permitan. Bueno, y en un comienzo, el propio presidente había anunciado que no iban a estar permitidas las salas teatrales, sin embargo, bueno, después, ante un reclamo de los propios actores, se dio marcha atrás y habilitó las salas teatrales, por supuesto, con protocolos. ¿Nuestra ciudad está incluida en esa habilitación de algunos teatros? Sí, a ver, el decreto nacional básicamente de lo que habla ahora, que tiene que ver, digamos, con la recurrencia en los espacios de trabajo, por eso habla de con o sin espectadores, que tiene que ver para ensayos y o presentaciones. Nosotros, días atrás, a raíz del catálogo cultural, que también se van a estar ejecutando los fondos en estos días y en el caso del sector cultural alcanza a 57 establecimientos, lo que tuvimos fue una reunión con el Ministro de Producción por dos cuestiones, una principalmente que tuvo que ver con la ejecución de la segunda parte del catálogo cultural, que va a ser de un fondé de unos 500 millones de pesos, y el otro tema era la temporada próxima que venía, y cuándo se habilitaban las actividades. Bueno, durante la reunión nosotros hicimos hincapié, digamos, en saber cómo iban a estar habilitadas las actividades culturales, se está hablando de la posibilidad de iniciar una habilitación de actividades, en principio se habló de al aire libre, con un aforo reducido, digo, estas son palabras del Ministro, para que quede claro, porque a veces, digamos, hay un manejo de información con anuncios de prensa nacionales y provinciales, el Ministro lo que sostuvo es que las actividades tanto para el turismo como las actividades culturales estarían, digamos, iniciando su temporada y su reapertura gradual a partir del 1 de diciembre con una serie de protocolos, protocolos con los cuales aún nosotros no contamos, la provincia quedó comprometida en enviarlos la semana próxima para que pudiéramos mirarlo, y a su vez hoy lanzó un relevamiento de espacios culturales para ver cómo tienen, digamos, sus ingresos, si tienen ventilación, si tienen patio, digamos, y si tienen previsto una programación. Hace minutos me contacté también, digamos, con el Ministerio de Producción porque, digamos, empiezan a surgir algunas inquietudes de los lugares cerrados. Claro, a ver. Van a poder tener programación. A ver, Luján, el 1 de diciembre no queda nada, y uno, supongo, los actores que quieren hacer alguna presentación cultural, ¿no es lo mismo armar una obra de teatro, una propuesta teatral adentro, con luces, con una disposición, que armar algo para afuera, para el aire libre? No sé, deberían llegar más rápido porque no es tan fácil. Sí, ese fue el planteo puntual que le hice al contacto de Violeta Quera, digamos, del Ministerio de Producción. Es concreto, digamos, no podemos poner tan sobre la fecha algo que se tiene que preparar, y mucho más una programación de verano. Si tuviéramos alguna certeza de que se pueden ejecutar, ya estaríamos trabajando. De todos modos, nosotros desde el municipio venimos teniendo reuniones con la Asamblea de Trabajadores por la Cultura, digamos, autoconvocados, donde, digamos, abordamos y llegamos a la definición de trabajar sobre protocolos. Nosotros le hicimos presentaciones de protocolos que había armado la subsecretaría en función de esta posibilidad de tener aperturas al aire libre con un aforo reducido. Y, de hecho, también acordamos, también en esto quiero recordar, que fue un acuerdo conjunto con concejales de la oposición, esto se habló conjuntamente con el Consejo Deliberante, que parte de los fondos de catálogo cultural van a estar asignados al anfiteatro municipal Martín Fierro, que es, digamos, un lugar por excelencia con un escenario al aire libre. Claro. Y el municipio tiene previsto ceder ese espacio a los artistas independientes para que puedan realizar sus actividades al aire libre con una agenda y un protocolo. Bien, bien. El protocolo está en este momento, después de las correcciones, está en este momento en el sistema integrado de salud y en función de que las condiciones epidemiológicas lo permitan, ese lugar va a estar preparado y abierto a todos los artistas independientes para que puedan trabajar. Qué bueno. Y también el protocolo alcanza los espacios culturales privados que tengan aire libre, digamos, que tengan patio, que tengan algún escenario al aire libre, que también lo puedan realizar con, obviamente, con previa presentación en la Subsecretaría de Cultura. Bien. También trabajamos con ensayos y con una readecuación de protocolos de espacios culturales. Todo esto fue consensuado en el marco de las reuniones que mantuvimos con la Asamblea y con sectores, que digamos que es una gran mayoría que no está dentro de la Asamblea, también estamos consensuando estas posturas. Así que, de todas maneras, nosotros venimos trabajando en ese sentido para poder generar la apertura de actividades. Nuevamente, el municipio pone a disposición sus espacios, pero para nosotros es importante que la provincia nos aclare en qué condiciones, porque, bueno, es de público conocimiento que fueron negados los fondos del catálogo cultural y turístico a raíz de que el municipio había dado lugar a la apertura de espacios culturales. Es algo que claramente lo estipula la resolución del ministerio cuando nos niega los fondos. Bueno, finalmente pudimos mantener una mesa de diálogo. De hecho, vino el ministro de visita y se le otorgó los fondos al municipio. Bueno, pero no queremos generar este tipo de disidencias nuevamente. Por eso, para nosotros también es importante tener un protocolo donde tengamos una certeza de que el camino que nosotros estamos recorriendo junto con el sector independiente de la cultura va por una buena vía y no nos genera... Claro, a ver, Luján, uno de afuera, ¿qué ve? Se hacen anuncios, se abren los teatros, pero después en la práctica, a ver, se hace el anuncio en Buenos Aires, a nivel nacional, el presidente dice, sí, se abre. Pero después todos los artistas les genera una ansiedad de decir, bueno, vamos a preparar, vamos... Pero después la letra chica no llega. Y los tiempos... Exactamente. Los tiempos... Yo, la verdad es que, para ser más concreta, tengo aquí en mano todas las resoluciones y boletines oficiales, donde, bueno, en el boletín oficial con fecha 3 de noviembre, que fue el último en relación a temas de fases, Tandí sigue, digamos, sujeto a una fase 3, supuestamente, conjuntamente con otros municipios, y el AMBA, y eso implica, digamos, una restricción también a la hora del retorno de las actividades culturales. Nosotros, de las reuniones con la Asamblea, lo que hemos, sin duda, llegado a la conclusión, es que por más que el municipio ejecute fondos, la provincia ejecute fondos, y la Nación ejecute estos fondos, no sustituye bajo ningún concepto los ingresos que tienen y el mantenimiento, digamos, que tienen. No, y a ver, Luján, también es otra realidad. A ver, hay otra realidad. Venimos con fase 3 para provincia y para Nación, nosotros en semáforo rojo, pero llega el 1 de diciembre desde provincia y Nación, nos dicen, se abre todo. A ver... Bueno, digo, esto lo escuchamos muy comúnmente, digamos, en las reuniones, cómo puede ser que esté la actividad ética, sí, que porque, digamos, genera un ingreso a la provincia y otras actividades, no, digo, esto es bastante común, creo que fue un proceso de aprendizaje conjunto, porque la verdad es que si nos ponemos a mirar el sistema de fases hoy que tiene provincia y en el cual se encontraba la ciudad de Tandil en el mes de julio, Tandil debería haber permanecido con las actividades abiertas y la verdad es que nosotros, nos fue negado abrir las actividades culturales. Exactamente, claro. Nosotros mandamos notas y todo y nos fue negado y hoy en una fase 5 también, digamos, no está considerado para la provincia esto. Entonces, ahí nos ponen un conflicto donde las autorizaciones por actividades pasan a ser casi unilaterales con municipios. Yo entiendo que responderán algún tipo de evaluación epidemiológica que tengan los municipios y, por otro lado, también está, digamos, un poco esto que uno escucha de empezar a convivir, digamos, con esta pandemia, pero sin duda, digamos, los parámetros del mes de julio no son los parámetros que se están tomando hoy. En esto tal vez falta un poco más de certezas, por eso es que los municipios nos vemos en obligación, y digo esto porque lo plantearon en la reunión el otro día, más de un municipio, nos vemos en obligación de avanzar pensando un escenario posible y generando herramientas para nuestros artistas locales y generándoles una plataforma para, primero, porque aparte hay otra cuestión que es muy importante destacar, y es que los artistas independientes no han sido contemplados en ninguna de las líneas hasta más de hace una línea que se anunció ahora un mes, más o menos, que es una asignación que se le va a dar a los artistas independientes de 15.000 pesos mensuales que son fondos de ANSES para su sostenimiento, pero, digamos, una respuesta real, planificada, concreta, que genera una alternativa al sector independiente, al artista independiente, hoy por hoy no existe. No, y además tengamos en cuenta que Tandil es una ciudad con una movida cultural inmensa, desde teatro, cantantes, obras para chicos, para grandes, bueno, hay una movida cultural realmente fantástica, danza, es impresionante la cantidad de artistas, sobre todo, y al tener una universidad, una facultad de arte que también apoya y es un semillero de una gran cantidad, bueno, han sido muchos meses, como vos decís. Luján, bueno, la buena noticia, vamos a quedarnos con la buena noticia, que el anfiteatro va a estar abierto, por supuesto, con todos los protocolos, que eso también hay que destacarlo, cada actividad que se hace se cumplimenta mucho, se cuida mucho lo que son los protocolos, los cuidados, la verdad que hay que decirlo, que la gente está respondiendo muy bien. Eso que deberá, no sé, hacer una agenda para anotarse todos después, para ver qué día... Sí, sí, lo venimos trabajando para asignar, bueno, digamos, la primera etapa tiene que ver con la aprobación de estos protocolos, con un afuelo reducido, vamos a intentar coincidir en este 30%, digo, que es un número importante para el anfiteatro, y de ahí repartir la agenda, pero aparte estamos pensando, digamos, en cuestiones más colectivas, de sumar varias disciplinas en un mismo momento, como para que se pueda aprovechar todo en un mismo momento, crear las herramientas para que la persona cuando llegue, sepa qué lugar viene asignado en su isla, porque se van a armar islas comunitarias, digo, en esto se trabajó, nosotros venimos trabajando desde hace varios meses, a la espera de una definición por parte de la provincia para poder avanzar, y hay algo que me gustó el día destacar antes de finalizar la nota, y es que si no podemos trabajar con lugares con protocolos, lo único que estamos haciendo es de alguna manera posicionar en el sector cultural, artístico, independiente, en espacios privados, o en el no funcionamiento, o en un funcionamiento por fuera de las reglas, preferimos que estemos con un protocolo, que tengamos un seguimiento epidemiológico como corresponde, y no librarnos al azar y llevar a clases particulares, o a presentaciones, o a ensayos en lugares donde no corresponde, donde no haya ventilación, estamos poniendo las herramientas, son personas absolutamente hacendosas con esto, han cumplido con los protocolos, han cumplido los espacios culturales con todo, entonces creo que es el momento de depositar también la fe en la responsabilidad ciudadana, y apostar a eso, y dejarlos trabajar porque no va a haber fondo que alcance para complementar o suplementar una actividad que en Tandí es muy fructífera. Luján, te agradecemos como siempre, bueno, y dentro de todo esto ojalá lleguen más noticias, más precisiones sobre todo, porque por ahí llegan anuncios pero faltan las precisiones, pero bueno, se está trabajando, ya esto del anfiteatro da un aire, da un aliento a muchos artistas que necesitan trabajar. Gracias Luján por este paso para con la radio y el canal del ECO. Muchas gracias a ustedes. Luján Brito, Coordinadora de Espacios Culturales de la Subsecretaría de Cultura y Educación, bueno, contándonos al día de hoy cómo está la situación, cómo vienen trabajando, bueno, por lo pronto, este anuncio que nos ha dejado, el anfiteatro puesto a disposición de todos los artistas, falta la entrega, no la entrega, falta la aprobación del protocolo y de varios proyectos que se están lanzando para esta parte cultural.